Tiene una ventaja definitiva desde el principio y desde el punto de vista de la ciudad. Ahora, estamos empezando a ver los impactos de cambio climático en todo América Latina y el Caribe. Es una región muy vulnerable a los impactos de cambio climático. Fíjense en el crecimiento de Paraguay, el impacto que tuvieron las sequías solamente en el sector del biológico. Y el impacto que puede empezar a tener el cambio climático en la sostenibilidad de producción de agua para el mundo. Así que, creo que vamos a tener una discusión muy interesante sobre no solo dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Y la necesidad de una matriz energética diversificada, pensando en el tema de competitividad no solo hacia adentro, sino también hacia por el punto de vista política y interna. Así que vamos a empezar con Félix, presidente de la ANGEL. Félix, primero que tú yo quiero agradecerte como Banco Interamericano toda la oportunidad que nos ha dado el centro estratégico para muchos temas que van a estar llevando a cabo. Y te quiero preguntar, desde un placer diversificación, comparte con nosotros cuál es la visión de la ANGEL en este momento estratégica de contar con una matriz energética. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Es un placer estar en este panel de debate tan importante para el presidente paraguayo. Bueno, primeramente, la ANGEL fue un gran maestro en generación con un horizonte de 20 años, es decir, el plan maestro origen del año 2021-2040. Que, por primera vez en la historia del Paraguay, incluimos la diversificación en la materia de la educación que es fundamental, por dos motivos. Por un lado, la crisis biológica que podría ser, de repente, el año pasado, en el año pasado tuvimos, realmente impactó bastante en la producción de energía eléctrica. Y por otro lado, también, para poder acompañar el crecimiento generativo de demanda de energía eléctrica en Paraguay. Básicamente, este plan maestro de generación de la ANGEL apunta a dos factores fundamentales. Por un lado, la creación distribuida y por otro lado, también, algo de generación limpia y renovable no convencionales. Hasta el momento, nosotros, tenemos dos, tres centrales hidroeléctricas que son Ipericu, Ipericu, Ipericu y Ipericu y Acaray. Pero, a partir de ahora, sí, ya estamos, digamos, incluyendo dentro de la diversificación de la materia de generación, principalmente, plantas solares. En ese plan maestro, estamos previendo una generación con plantas solares de 1.600 kV de potencia, incluyendo sistemas de almacenamiento de 5.400 MWh de energía y pequeñas centrales hidroeléctricas que tenemos todavía con los ríos internos para incorporar en generación hidráulica. Por otro lado, también es importante resaltar que recientemente se aprobó un proyecto de ley para la generación de energía renovable no convencionales, que habrá pasado por el objetivo para que su formulación correspondiente. Es algo muy importante porque este proyecto de ley tiene cuatro químicos. Por un lado, la co-generación, el auto-generador, el generador en sí que puede, en base a alguna necesidad de la análisis, y el sector privado pueda invertir en generación, y también el importador, importador de provecho. Es decir, si este inversor privado consigue un mercado en los países vecinos, entonces va a tener la posibilidad, a través del pago de un viaje a la red de la ANDE pueda exportarlo a los países vecinos. También es importante resaltar que dentro de esa propuesta de la diversificación de la matriz de generación, ya hemos firmado el primer contrato de generación de plata solar para poder alimentar ciertas viviendas de una comunidad indígena en el Chaco, una comunidad indígena que se llama ICIR, que es el departamento de Alto Paraguay, Chaco paraguayo, y justamente financiado por el bien. En ese contexto, yo quería resaltar que el BID siempre fue un aliado estratégico del sector de eléctrico paraguayo, porque el BID había financiado en la década de 60 la primera central de oroeléctrica de Paraguay, cual es Acaragüe, y ahora nuevamente el BID está financiando la primera planta fotocontálica, iniciando de esta forma la diversificación de la generación en Paraguay. Muchas gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Nosotros estamos junto con el programa Corsia que en 2027 todos los países el sector de aviación va a poner el SAF. Entonces es un mercado muy grande que empieza obligatoriamente en 2027 y va a traer mucha oportunidad para que con la materia prima producida en Paraguay y Latinoamérica que es básicamente todos los aceites como aceite de soja y otros, las gorduras, los óleos usados, nosotros vamos a transformar esto utilizando el hidrógeno en biocombustidos avanzados, el SAF, que estamos hablando mucho de esto ahora en todo el mundo. Estaba mirando aquí la presencia de la persona de IATA y escuché una palestra recientemente de San Paulo de ellos hablando que el net zero del sector aéreo que está previsto para 2050 solo va a ocurrir si tenemos el SAF. El 62% de este net zero va a venir del SAF que es el biocombustible que vamos a producir aquí en Paraguay. Muchas gracias. Sin duda esto va a ser una inversión no solo muy importante para Paraguay sino para toda la región desde el punto de vista de aprendizaje con ese vínculo que mencionabas con todo el sector de la región. Carlos, tú como inversionista que has estado en Paraguay, ¿cómo es la posibilidad y la facilidad de hacer unos proyectos de energía como el IATA en Huerta? Gracias. 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 ¿Se escucha? Foro de inversión en 2022 está escrito bien, un poco de historia nosotros llegamos a Cana en 1978 compramos 300 mil hectáreas en la parte occidental y 75 mil hectáreas en la parte occidental estaba a la época era una época donde mi familia estaba haciendo muchísimas inversiones y también en Brasil compramos más o menos en la misma época 650 mil hectáreas entonces el objetivo era hacer canadería en la parte occidental y aquí en cultura pero cuando llegamos fuimos golpeados a la belleza, a la naturaleza de la parte occidental pero era un medio de plantas muy complicado no estábamos seguros que se podía plantar soca que nosotros estábamos transformando en aceite de soca en el resto del planeta entonces ¿qué hicimos? empezamos a hacer algo de horrible ahora probablemente toda la familia sería preto desmontamos toda la parte porque estábamos convencidos que la luz y la soca podía la soca con esta luz podía ser como decir una muy riguriosa entonces estábamos preparando tu camino debido a la boca y así es así así tras transformamos esa tierra pienso en oro un campesino como soy yo de repente es el único campesino aquí que estoy llamando así como un ejemplo quiero pensar también un poco de jane voy a hablar con el país es el país donde la pasión también si yo soy un viejo de 74 años cuando cruzo el atlántico entro en el hemisferio austral se va a la vez de 74 se pasa 47 años no no en el pueblo donde ves un desastre el ruido la vista y no vamos a hacer detalles una tragedia pero acá está la pasión y la pasión es lo que puede también tirar por abajo las montañas entonces acá está todo está el agua está una agricultura es un granero se puede decir granero en nuestro idioma es un granero del planeta hace más o menos 7 millones de hectáreas de producción pero puede ser doblado y también tiene el agua todo el mundo está encantando el agua y electricidad entonces realmente estamos todos juntos así entonces empezamos a proyectos diferentes al final del tiempo entonces en el segundo capítulo te voy a decir lo que pensamos muy bien muy bien que vamos a tener para la segunda a ti de un reciente informe del Banco Mundial habla de la importancia de que para hoy se exerce mucho más en la economía global y te quería preguntar cómo ves el rol del sector de energía en particular en lo que menciona en el informe hola muchísimas gracias quiero comenzar agradeciendo al gobierno de Paraguay al Ministerio de Industria y Comercio a Reyes y al BID por haber invitado al Banco Mundial a mi persona a participar de este foro que como mencionaba en el comienzo es histórico en Paraguay y antes de entrar en el tema de energía quería darme testimonial que tiene que ver con lo que Carlos decía mi enamoramiento sobre Paraguay sino una extranjera que vive aquí hace tres años sin invertir pero como liderando un organismo multilateral y me gustaría mencionar dos temas más o menos temas técnicos que estamos hablando en las distintas sesiones que creo que son muy importantes para Paraguay que a mí me impresionaron desde el primer día uno es su potencial joven creo que lo mencionaban en algunos de los paneles anteriores este bono demográfico que tiene este país es único y tiene un potencial enorme tanto para capitalizar las inversiones tanto domésticas como extranjeras el segundo tema que también me impresionó mucho y que no se ve en todos los países es primero que orgullo de Paraguay de los avances que ha tenido en los últimos años en términos de crecimiento económico y de reducción de pobreza realmente hay que reconocerlos pero también la apertura de poder entender e identificar los desafíos y estar abiertos a escuchar opciones para mejorarlos y creo que este foro y las distintas conversaciones que se dan en Paraguay muestra esta apertura que realmente hace trabajar en este país un lugar muy agradable y con muchos desafíos y muy lindo pero bueno vuelvo a la energía y a tu pregunta y acá me gustaría un poco diferenciar dos temas en términos de cuánto la energía puede aportar a la competitividad del país creo que hay que separar un poco la energía eléctrica como sector que aporta al comercio exterior su rol actual y potencial en términos del rol exportador de la energía y en segundo lugar el rol que la energía eléctrica cumple como insumo para terceros sectores que puedan plantear una base de exportación diversificada quizás en esta primera pregunta me gustaría focalizarme en lo primero en la energía como sector exportador y hemos visto en los últimos años históricamente el peso de las exportaciones en electricidad en Paraguay el sector eléctrico ha aplicado gran parte en las exportaciones del país en el año 2019 representó el 23% y en el 2020 el 20.5% encabezando la lista de los productos exportados por encima de la soja y por encima de la carne vacuna sin embargo este crecimiento se ha habido afectado por el cambio climático por las recientes sequías pero también por el aumento del consumo interno y por la demanda interna de la energía eléctrica y esto presenta un desafío en términos de la oferta exportable de la energía y aquí creo que es muy importante también agregar que esto se puede exacerbar con la introducción de la penetración de la electromovilidad algo que vemos desde el Banco Mundial como muy positivo de hecho también estamos apoyando este tema en el Paraguay pero que va a requerir también una demanda interna mayor y acá que vemos como dos líneas de trabajo complementando lo que se mencionó anteriormente y desafío y de oportunidades de inversión uno la agenda de eficiencia energética que tenemos que hay todo por hacer en este país donde el rol del sector público y del sector privado es clave y donde nos parece que hay que trabajar en el cambio cultural requerido y en fomentar el entorno propicio para generar mayor eficiencia energética que lo mencionamos el presidente en su intervención y segundo también como se mencionaba la diversificación de la matriz energética para poder seguir teniendo un saldo exportable y aquí más allá de lo que mencionaban los expositores anteriores el potencial del hidrógeno verde como fuente de diversificación me gustaría mencionar también el potencial de la energía solar estudios recientes que ha hecho el Banco Mundial en el país con el gran potencial en todo el territorio paraguayo para poder desarrollar la energía solar y diversificar esta matriz energética que depende inclusivamente de la energía y de la física y que tiene que ser más resiliente a los cambios climáticos y recientemente lo hemos visto posiblemente la mayor sequía que ha habido en la historia del país y como esto afectó la generación lo cual no quiere decir que la sequía se repita muestra que los patrones cambios climáticos muestra que los patrones cambian pero para eso es muy importante desarrollar y diversificar la matriz energética hacia otros sectores gracias bueno tenemos la segunda ronda de preguntas vamos a hacerlas un poco más breves para cumplir con el tiempo iniciando con Félix Félix mencionaste en la primera intervención el tema de cambio hacia el futuro como autogeneración y muchos otros esquemas pero quería en concreto preguntarte por el tema de venta prepagas sobre todo para los empresarios es un tema muy importante ya que le da insumos en sus grandes negocios de tener mucho más certeza sobre el precio de energía competitividad en fin ¿cómo está vinculante este tema? va a ser corto plazo y de nuevo plazo tema tarifa en fin para que lo compartan con inversionistas y futuros inversionistas sí, sí, sí pero es muy importante es importante resaltar que Parapay cuenta con tres centrales hidroeléctricas Itaipú y Aseretá y Acaragel con una potencia total nominal de 8.760 megavatios actualmente en el Paraguay este año su demanda máxima llegó a 4.206 es decir tenemos disponibilidad es decir excedente en potencia nominal en generación del 52% es decir tenemos excedente suficiente como para utilizar en el país para el desarrollo en ese contexto este gobierno tiene como objetivo principal utilizar este excedente para el desarrollo del país y lógicamente necesitábamos muchas inversiones principalmente en infraestructuras de transmisión y distribución de energía eléctrica y en ese contexto se ha ejecutado todas las obras desde Yacetá hoy en día nosotros es decir el Paraguay ya puede disponer del 100% de la energía que corresponde en Yacetá y en este momento está en proceso de ejecución tal vez la obra más importante en el último tiempo del sector eléctrico paraguayo cual es la subestación en Iguazú y una línea doble externa en 500 cabez desde el Teicú hasta el Iguazú cuando es recuperación esa subestación que está previsto para marzo el año que viene o inclusive un poco antes vamos a poder retirar el 100% de la potencia que nos corresponde el Teicú y Nacional por primera vez en la historia y esas obras que estamos contando que realmente le hemos llegado a récord la ejecución presupuestaria en inversiones y en los dos últimos años hemos ejecutado obras por más de 580 millones de dólares eso hace que posibilite la posibilite la de disponibilizar la energía en Paraguay y de esa manera estamos presentes en el mundo es una estrategia del Paraguay para poder reitero utilizar nuestra energía para el desarrollo tenemos actualmente cuatro memorándum de entendimiento firmado con cuatro empresas multinacionales para la producción de hidrógeno verde en Paraguay el estudio que estamos realizando con esta empresa llega a una potencia total de 1600 megavatios con uno de ellos ya hemos firmado un contrato de 60 megavatios que tiene previsto comenzar a producir hidrógeno verde a partir del año 2025 pero en forma experimental del año que viene y acá es importante resaltar hablando de hidrógeno verde en Paraguay si se puede producir hidrógeno verde porque la fuente de generación de energía eléctrica es 100% renovable yendo por el lado de la tarifa y la estabilidad lógicamente el plan maestro de la ANDE justamente se planifica para poder responder al crecimiento de consumo de energía eléctrica a largo plazo y eso se va a ir actualizando cada dos años a los efectos de digamos de ir ajustando de acuerdo a la demanda de energía eléctrica y de esa manera responder a la expectativa a largo plazo en cuanto a la tarifa lógicamente el Paraguay se caracteriza por tener una economía estable entonces la tarifa de energía eléctrica también es muy estable para tener una idea en el año 2017 se reaccionó la última vez la tarifa de energía eléctrica después de 15 años lógicamente que esa tarifa tiene que responder a la presión del mercado pero siempre manteniendo la competitividad en la tarifa de energía eléctrica para que el inversionista llegue hasta Paraguay es decir nosotros queremos mantener la disponibilidad energética y siempre teniendo la competitividad en la tarifa de energía eléctrica Ramón mencionaste en la primera pregunta todas las posibles fuentes y hay un uso de las diferentes fuentes si uno ve todos los temas de cambio climático se está hablando de los éndicis para los que no son familiares con las siglas de cambio climático los éndicis son los planes que presentaron cada país en el acuerdo de París que se están revisando cada 4 o 5 años viendo todos los temas no solo de emisiones sino también de adaptaciones porque lo menciono paréntesis porque mencionaste todas las diferentes opciones y viendo que los éndicis son algo de largo plazo a medida de la política de Estado una política de gobierno ¿cuál sería tu sugerencia para Paraguay hacia futuro? Bueno yo viendo experiencias en otros países yo creo que hay una necesidad de definir un plan estratégico en España se llama PENIEC plan nacional integrado de energía y clima pero que envuelve en cada país envuelve todas las acciones que hay que hacer para el cambio climático para luchar del cambio climático con la energía y esto tiene que estar coordinado con el departamento de industria porque es quien va a gastar energía con el departamento de transporte es una otra gran bloque de consumo de energía y sin olvidarse del territorio la ordenación del territorio el diseño de la ciudad de las construcciones que es donde se va a ir una gran parte de esa energía los objetivos de este plan tienen que ser definir datos graduales definir una hoja de ruta para que se conocen estos objetivos de seguridad jurídica a los inversores definan las reglas del autoconsumo porque habrá que promover el autoconsumo tanto en hogares en residencias como en comunidades energéticas esto es algo que va a llegar de Europa si no ha llegado que es la definición de la energía y no va a ser una competencia con la compañía nacional que subinistra la electricidad porque es evidentemente disminuir sino que va a ser otra mami otra redistribución de como se produce energía y como se consume y tambien tiene que regular la compatibilidad de la instalación de energías renovables con las actividades agropecuarias antes se ha dicho 48% del poder interior bruto aquí es agropecuario atención que ya el conocimiento que hay en Europa es que instalaciones de energías renovables son campo o pueden generar conflictos con actividades del campo por tanto esto hay que regularlo con tiempo y que se busca con esta regulación y termino porque el tiempo se va pues ser tractor de desde gobierno de iniciativas público-privadas para llevar inversores pero que el inversor para tener esa seguridad tambien se note acompañado por las propias autoridades de un país y con todo esto que se busca pues precio de la electricidad verde y precio del hidrógeno si se 50 kilovatios hora es un kilo de hidrógeno si eso se produce a muy poco coste pues se puede incluir el transporte y se puede exportar y entonces el país pasa a tener un beneficio y hay que regular la competencia entre producir hidrógeno y la futura demanda de las nuevas industrias que van a pedir más electricidad y van a pedir energía barata y hay que también contar con que se va a pedir más electricidad para la movilidad esas tres cosas hay que recordar gracias mademaria oyendo exactamente ese tema y asumiendo diversificación en los próximos años con un plan de cómo ves tú ese en esos próximos 20 años si se diversifica esta mañana yo hablaba de venta de consumo interno hoy en día hace sentido con el precio de la energía más consumo interno si se diversifica de cuánto poder más energía para exportar cómo ves tú el rol de Itaipú basado en diversificación de la matriz y se lo apoye muy bien ¿sí? muchas gracias bueno vamos a asegurar que diversity habits es fundamental independientemente de ahí nos dedicamos a la energía a través de de los recursos hídricos pero justo hablaba en mi anterior intervención que debemos estar listos el potencial de Paraguay habla de abundancia nosotros mi generación creció pensando que la energía de Itaipú era era infinita tiene un poco se habla del 20 35 más fuerte de que vamos a utilizar toda energía que corresponde a Paraguay y obviamente Itaipú tiene que ser parte de inversiones justamente para producir fuentes alternativas a eso me refería cuando estamos hablando de paneles de embalses creo yo que tenemos que aventurarnos a ser más cruzados y ver un plan para Paraguay tiene 300 días al año el sol es una riqueza extraordinaria que tenemos que aprovechar está ahí cuesta mucho dinero si hoy día cuesta dinero esos fondos probablemente habrá ir bajando el hidroque roberde que ya es hoy y ahí estamos justamente con Andes hablando y acompañando todas estas negociaciones y aventurarse a otros tipos también los ebólicos estamos lejos de los océanos de los vientos pero no hay que cerrarse creo yo a ninguna posibilidad creo que debemos aprender de las experiencias ajenas yo cuando estaba en Europa recordaba que en un entusiasmo extraordinario hablaban de cerrar todas las centrales merciliales de producción de energía hoy día algunos países estaban dejando o se dieron cuenta de ese amor sobre todo especialmente una situación en la guerra que están teniendo en Europa entonces estamos abiertos vamos a acompañar y creo yo que ese es el gran desafío de seguir produciendo energía limpia para el desastre muchas gracias inclusive hay un tema antes de hablar del tema de eficiencia energética es algo que también habla mucho Félix es solo eso de las redes de transmisión al estar en Taipú lejos de los centros urbanos el tema de eficiencia energética de las redes también del punto de esta cambio general es fundamental y es algo mientras actualmente en esa ecuación que mencionaste de tener otras fuentes inclusive está más cerca de los centros de consumo en algo volviendo al tema Omega Claim tengo entendido que el principal mercado va a ser Europa y por supuesto la viceministra en el panel anterior ha hablado de la importancia de todos los temas de sostenibilidad vinculados a acuerdos comerciales y exportaciones cuentan un poco como están viendo ustedes el tema de certificaciones ambientales y sociales de Omega Claim pensando en el mercado verde excelente esta pregunta gracias Juan cuando llegamos aquí para empezar Omega Green vimos que actualmente sería el lugar ideal para empezarnos porque la seguridad de la violencia jurídica toda la gestión tributaria que es súper importante a poco de la clase nosotros nos debaramos dos desafíos muy grandes el primero es de hidrógeno que entendemos aquí entonces la potencial del hidrógeno verde vamos a producir ahí vamos a ubicar de milleta una área de 400 hectáreas muy cerca de pueblo de ello vamos a tener porte y ahí vamos a producir el hidrógeno verde entonces encontramos la solución el segundo punto es justamente este de la certificación de la materia prima entonces me lembro que estábamos en una reunión y ahí el gobierno se comprometió y hoy estamos trabajando muy fuerte con el apoyo del ministerio de EXP para que podamos certificar los productores de materia prima y si su pregunta está certa nosotros vamos a enviar la producción de aquí ya tenemos un contrato firmado en su público con PP y SHER para Estados Unidos y Norteamérica y para eso tenemos la certificación especial en Brasil hoy somos importadores tenemos la certificación pero aquí estamos haciendo un trabajo y pensamos recientemente lanzamos un programa que se llama USC que es un programa de certificación de fornecedores no solo en Brasil pero en Paraguay Uruguay Argentina también para que podamos tener materia prima porque el volumen va a ser muy grande nosotros vamos a producir aquí como más de 3 millones de litros días de biocombustible esto significa más o menos por mes el volumen que Paraguay importa hoy de diésel entonces eso va a ser muy importante también para el balance comercial de Paraguay porque vamos a importar biocombustible un valor agregado entonces esta parte de certificación bueno tengo hablado no solo aquí en Brasil primero que tenemos que pensar como Latinoamérica pero tenemos que nos certificar para tener un mercado más sofisticado que va a exigir esto porque no tener la certificación probablemente va a tener mucha dificultad de poner este producto como lo que vamos a hacer aquí principalmente el sal perfecto muchas gracias Carlos iniciaste la primera por favor continúa con el tema que mencionaste anteriormente entonces ¿se escucha? sí va fantástico entonces ¿se usted Juan Pablo me confirma que estamos en el hemisferio austral tengo 47 años entonces debería apuntar a mi futuro entonces observo que Paraguay es uno de los productores de cereales más poderosos del planeta pienso que representa más o menos con la parte ganadera el 40% de la economía es el modelo que más o menos tiene 50 millones de hectáreas cultivadas y es en un punto estratégico geopolítico en particular en este momento donde en Europa y en todo el resto del mundo está un bochinche demasiado ustedes acá nosotros mejor tenemos una oportunidad de no entonces ¿qué sirve? yo sé que con un kilo de fertilizantes se puede criticar la producción sin clima no se asiste entonces fertilizantes es importante la donde llega la Marrueco y la Rusia en particular entonces pensamos y nos asociamos con una multinacional tecnológica especializada en la transformación de recursos humanos aprovechando del agua muy bien representada acá y también la electricidad muy bien representada desde Félix con cual firmamos un memorándum de entendimiento como me parece 380 megavat esto es más o menos lo que firmamos bien entonces ¿cuál es el objetivo? producir más o menos 1.380 toneladas métricas al día aprovechando de la energía y la métrica de nitrado de amonio verde que es el fertilizante que sirve en estos países no solo también para poderlo explotar esto es muy importante porque coloca el paramárico en un punto estratégico también para su justo para su economía y también como exportador bien la inversión es una inversión más o menos de 850 millones de dólares es por ser bastante interesante con también aspecto social donde seguramente están mil personas que puedan ser ocupadas podería también adentrarme en todo lo específico mantengo un poco de tiempo y después está una competencia demasiada entonces la competencia es fantástica pero es también importante tener la carta un poco arriba entonces mi tiempo está terminando agradezco toda la organización en particular embarcadora de este que tenso que se se desde esta fórum de inversiones y todos ustedes que me escucharon muchas gracias como viste ya la han ido a trabajar mucho en venta en lo que hace que yo creo que eso va a ser un factor adicional de competencia Martín te mencionaste en la primera pregunta la importancia de energía pensando en insensión global pero mencionaste también muy rápido la importancia del sector de energía hacia el interior pensando en una política de industrialización así que quería darte la oportunidad de ampliar en ese tema sí gracias entonces acá me gustaría retomar al segundo punto que hablaba de la importancia de la energía como insumo para poder diversificar la oferta exportadora del país y si bien este potencial que tiene Paraguay la generación y la gran dotación de energía renovable la posibilidad que da de tener tarifas competitivas como mencionaba el presidente Landet es fundamental que esto vaya acompañado con la calidad de servicio justamente para garantizar la competitividad de los sectores y ahí vemos que hay un gran potencial de mayor inversión desde el sector público y un potencial también de inversión en el sector privado como me refiero al sector público es para garantizar la calidad del servicio es extremadamente importante poder fortalecer los sistemas de transmisión y distribución para garantizar la calidad que ese sistema sea adecuado pero también resiliente a los cambios climáticos y eso es un poco a la pregunta inicial también un marco institucional que pueda controlar que esa calidad de servicio se dé y que fomente la calidad de servicio esto creo que es básico para garantizar esta competitividad y potenciar al máximo esta gran dotación de la energía renovable que tiene el país pero para esto se necesita inversión y Paraguay presenta este desafío mantener las tarifas competitivas y bajas pero a la vez generar mayor inversión en este sistema de transmisión y distribución adecuado sobre todo en una post pandemia que pone también deficiencias y dificultades desde el punto de vista del déficit fiscal con lo cual bueno esto da para una conversación mucho más larga pero creo que es algo que hay que pensar cómo se puede aumentar la inversión nacional luego me gustaría pasar relacionado a esto los nuevos usos eléctricos que se pueden dar desde el punto de vista de la industria y del espacio de poder sustituir biomasa y combustibles líquidos que algunos de los presentadores anteriores lo mencionaron a pesar de que Paraguay es un exportador neto de energía hidroeléctrica casi la mitad del consumo energético nacional de Paraguay está compuesto por biomasa básicamente por el consumo de la industria específicamente la producción de azúcar y secado de granos pero también en el consumo de bares rurales y ahí vemos un enorme potencial de poder sustituir la biomasa por fuentes más limpias de energía más limpia la electromovilidad también como una nueva dimensión donde Paraguay se está embarcando fuertemente y donde está pensando en opciones para ir reemplazando los combustibles líquidos en el sector transporte y finalmente esta pregunta ¿hacia dónde? que también se discutía en el panel anterior ¿cuáles son estos sectores que Paraguay debe elegir para diversificar y encadenarse e integrarse en las cadenas globales de valor? y ahí bueno el sector eléctrico cumple una dimensión pero no es la única y me gustaría quizás cerrar mencionando algunos temas que mencionó Estefanía en la anterior presentación este triple impacto de lo que uno busca bueno la electricidad tiene es un elemento fundamental la calidad del servicio la competitividad del precio pero hay otras dimensiones a tener en cuenta nosotros en nuestro estudio que presentamos la semana pasada estábamos muy alineados a lo que Estefanía presentaba decía bueno hay potencial enorme en este país a seguir diversificando hacia servicios no tradicionales las industrias creativas entre otros que den valor económico a la inversión pero también un impacto social y tener en cuenta sobre todo en este país el cuidado de los recursos naturales y creemos que por ahí es el futuro de Paraguay donde hay que apostar muchas gracias bueno voy a tratar de construir de una manera breve para ver nuestro caso de éxito como todos ustedes escucharon hay un potencial altísimo de diversificación de la matriz este país tiene el lujo como decíamos de contar con una generación hidroeléctrica limpia de bajo costo pero por los mismos impactos del cambio climático creo que se ve la necesidad de hacer una diversificación de esa matriz hacia el futuro con diferentes fuentes de energía con solar hidrotérmica hidrógeno biocombustibles creo que ustedes vieron aquí una muy buena muestra de todo lo que se puede hacer hacia el futuro pero la importancia de no ver el sector de energía aislado sino los vínculos como decía el programa que tiene esto con el sector transporte para todo el tema que viene de electromovilidad hago puña el fondo verde de Corea le acaba de aprobar al medio de un fondo por 400 millones de dólares para electromovilidad del cual Paraguay hace parte sin felicitaciones por Paraguay hace parte y fíjense el vínculo con el sector agrícola también hay algo muy importante que mencionó en el tema territorial hacer un plan hacia el futuro estratégico de estos temas implica ver el territorio implica ver la planificación de las ciudades implica ver el tema de desarrollo rural que está muy vinculado con el tema que tiene Paraguay por ejemplo de biomasa cierro mencionando la importancia de los ministros de finanzas fíjense que todo el mundo hemos hablado de planes de inversión a largo plazo el vida hace dos semanas lanzó en Santo Domingo la plataforma de los ministros de Hacienda para Cambio Climático cuyo propósito va a ser fortalecer los ministerios de Hacienda de la región la planificación hacia el futuro de planes de inversión vinculados a estos temas el ministro de Paraguay nos acompañó y va a ser uno de los beneficiarios de un fondo que estamos empezando de 20 millones de dólares con el fondo con el gobierno de Alemania para fortalecer este tema hacia el futuro en los ministerios de Hacienda y Planificación así que me gustaría cerrar mostrando la importancia que tiene este tema pero el vínculo que tiene como sistema con otros sectores y con esa visión territorial muchas gracias a todos los panelistas así que nos da un placer tenerlo aquí ¡Gracias! ¡Gracias!